¿Alguna enfermedad? Ahora es cuando le digo que tengo diabetes, si él me dice que le da pena que no asegura diabéticos o que es carísimo. En AXA nos preocupamos por ti y tu familia. Si tienes diabetes, contrata con AXA el primer seguro de vida especial para ti y a tu alcance. AXA, reinventando los seguros.